Muy buenos días señores y señores, ¿cómo están? Hoy les vengo a mostrar cómo hacer un trading haul y tener reparación en la nueva versión 1.21 Así que estate listo Y te voy a enseñar también cómo transporto los aldeanos de un sitio a otro Para que tengan esos tradeos que uno quiere Y que se renueven esos tradeos, es decir, que no solamente trades con él Y no pierda el tradeo, una y segunda Que una vez que tradeas no se queda el tradeo cancelado Y no podés tradear otra vez Así que te voy a enseñar todo para que no te quede eso Bueno, acá está la mansión, ya la conocen Y acá lo único que cambió fue que acá tenemos... Ahora sí ya tenemos un parrito, así que está la casita del parrito Y acá tengo un parro que se llama Beethoven Así que acá está Beethoven Y acá estamos con Super, un amigo mío Que nada, es un nuevo integrante de... Es un nuevo integrante del REAM, ¿viste? Así que nada, eso, sí es una casa por acá Bueno, ahora les voy a enseñar todo esto que son construcciones nuevas Porque sí, pasaron muchas cosas desde el... Desde el día que grabé el anterior video Me acuerdo que yo grabé el anterior video Y les dije que esta isla le iba a dejar para construcciones de casas, etc, etc Y esa isla, que va a ser la segunda isla Le va a dejar para otro tipo de cosas Como un trading hall, que era lo que estaba haciendo Y cosas así Así que ahora les voy a mostrar cómo va Que bueno, acá tenemos dos puentes Uno acá y otro acá Los dos son... no Uno acá y otro ahí Los dos son de NERRAC Pero obviamente después lo voy a hacer mucho mejor Más bonito, más lindo O sea, ahora es solamente que sirve para pasar nomás Y ya está, ¿ves? Y acá tengo todo Bueno, esta isla ya está Ya me adoní totalmente de ella La podemos ver desde arriba también, si quieren ¿Ves? Está toda, 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 toda con vallas Está todo aplanado Todo, todo lindo Y además de eso Además de eso Está todo aplanado Voy a usar la montaña como una zona Después, o sea, después O sea, por eso está así la montaña Bueno, voy a usar la montaña como una zona Para hacer una iglesia Y después por acá va a ser un centro de comercio Tipo... a ver Déjame que te explico Pum, va, listo Va a ser como un centro de comercio Por allá Justo en esa zona Que parece como una... Como una islita Voy a hacer ahí una... Seguramente Haga... Una casa Una casa Que sea como un bar ¿Viste? Que sea como un bar Y ahí ponga Todos los aldeanos flecheros ¿Por qué? Bueno Porque los aldeanos no pueden abrir puertas de vallas Entonces nada Pongo ahí aldeanos flecheros En una... Y que sea como un bar Y todo re lindo Y va a estar re bueno O no sé si lo voy a hacer ahí O voy a hacer un molino No sé Estoy entre esas dos Va, después por ejemplo Tengo acá este gato, amigo Este gato naranja Nada Es como Wilson Este es el Rubius Está re bueno Nada Este gato se lo... Se lo tengo acá para Estefano Después cuando entre Estefano Seguramente lo va a domesticar ¿Viste? Está haciendo domesticar el gato Pero bueno Eso Y acá ya tenemos algunos tradeos Por ejemplo Como por ejemplo Toque de seda A9 Este te vende A ver Vamos a chequearlo A ver si está bien Y... Sí Está bien Toque de seda A9 Y por ejemplo Este es uno de los que más me sorprendió Protección 4 25 esmeraldas Miren Miren 25 esmeraldas Bueno Esta es una... Una idea Que se me ocurrió De hacer una trading hall En la siguiente isla Tipo así para que la usen Tanto que la use yo Para que la usen mis amigos Y nada Eso se me ocurrió Y esta isla va a tener Mucha, mucha, mucha vida También Porque Y además va a tener Un super uso Porque ¿Quién no usan trading hall? Lo usan casi todos Así que nada de eso Bueno Ya me cansé O sea Me aburrí Tipo de De los trading halls Que son tipo Encerrados ¿Viste? Que pones a los aldeanos Todos aquí Y o sea No A ver Si bien los aldeanos Siguen encerrados No sea Tipo Me cansé de los trading halls Que es todo encerrado Que vos entras así Como un tipo templo O entras por ejemplo A un lugar Encerrado ¿Viste? Y finito Y tenés ahí A todos los aldeanos Bueno ya está Ahora quiero tener así Al aire libre Y que parezca un centro de comercio Y ahora están así Bueno De hecho si hago así Sería así en realidad Como tienen que estar Pero Nada Por el momento lo tengo encerrado Porque no iluminé bien Toda la zona O sea Si está iluminada Pero no tan bien ¿Viste? Entonces por las dos Lo dejo ahí Hasta que termine de iluminar bien Ahora lo que estoy haciendo Es de a poco En los directos Y todo eso Que hago directos A las 2pm Y a las 10pm Ahora argentina Bueno lo que estoy haciendo Es trayendo a los aldeanos Y armando estas Estas como tienditas ¿Viste? Porque estas son tiendas ¿Ves? Acá tenemos por ejemplo Prote4 Y reparación Bueno A lo que vinieron también algunos Es como obtenemos reparación Reparación lo que tenemos De la siguiente forma Básicamente Traemos a un aldeano Tipo acá lo traemos 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 Y una vez que los traemos Tenemos por ejemplo a este Tenemos que Que ver que Se comunique con esta cama O sea que Acepto esta cama como suya ¿Cómo te das cuenta de eso? A ver Vamos a tirar 25 manzanas de noche Acá Ah bueno Aguantó amigo Azobó amigo Eh bueno A ver Que amigo Creció de una Que capo Bueno Y básicamente esto Cuando vos tenés aldeano acá Se tiene que comunicar con esta cama ¿Cómo te das cuenta que estás vinculado a esta cama? Así Verde Verde ¿Ves? Cuando estos dos se ponen verdes así Así rápido Tenés que hacer un chequeo rápido Porque son 1, 2, 3 segundos Y ya se va Significa que esta es su cama Que la aceptó como su cama Así que eso Una vez que tenés eso Ya pones por ejemplo Una tril acá Y te lo tendría que aceptar A ver Si Te lo acepta Y nada eso Y ahí Disparo un múltiple Que no me sirve Y ahí vas quitando Sacando, quitando y sacando Hasta que te toque por ejemplo El encantamiento que quieras En este caso Estábamos hablando de reparación Y reparación Me tocó a 16 esmeraldas Creo ¿No? A 16 esmeraldas Si Me tocó a 16 esmeraldas Reparación Muy buen precio la verdad Me gusta Y nada Me lo quedé ¿Viste? Así que eso Mira que lindo Amigo el atardecer Es genial Amigo Es genial el atardecer Es re loco Bueno eso Y así me quedé Al aldeano ¿Viste? Y nada Fue genial Ahora Eso Ahí va a ser como Un centro de tradeos ¿Viste? Va a haber también No sé amigo No sé dónde hacer La La casa Después Bueno o sea No sé todavía Cómo voy a decorar todo Pero va a haber O sea va a ser un Super hiper mega cosas De aldeanos ¿Viste? O sea va a haber Va a haber buenas cosas Va a haber aldeanos Una banda De aldeanos flecheros Una banda De aldeanos Libreros Que te venden Esos libros Viste que ya te mostré Y Ah de hecho Se hizo de noche Mirá Mirá como está iluminada Esa isla Mirá Mirá que iluminada Que está Y no aparece Ningún mob ¿Viste? Y acá también Mirá que lindo Que está todo Bueno así que eso ¿Cómo teletransporto? Bah teletransporto Nada que ver ¿Cómo llevo los aldeanos De un punto De un punto A A un punto B? O sea De llevarlos desde Donde tengo los aldeanos Hasta allá Bueno lo hago de la siguiente manera Ahora les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Esto no sé Qué está haciendo este tipo Ok Bueno acá tenemos Algunos árboles de abeto Allá se está haciendo Una granja de creepers La está Me la está haciendo Nicole Para nosotros Bueno eso Es una futura granja de creepers Que la está haciendo Nicole Y eso Bueno los aldeanos Los saco de acá Mirá De acá Es este tubo de cristal Y allá arriba Hay aldeanos A ver ahí te muestro A ver a ver a ver Bueno acá Acá en teoría Los aldeanos chiquitos Los aldeanos bebés Se tienen que tirar Por este tubo Y caer acá Cuando caen acá Yo les pongo acá Un Una minecat Un minecart No sé cómo se llama Una vagoneta En español Y los empujo Y ya empiezan a irse Y se van para allá Se van más o menos A no sé Un cuarto de camino Pero me ayuda un montón Eso viste Entonces nada Cuando se van un cuarto De camino Lo que hago es que ya Le saco la minecart O la vagoneta Y ya los llevo con barco Y con las cuerdas Viste Hacia el lugar Ahora ¿Cómo podemos hacer Que los aldeanos caigan? O que funcione la granja Si quieren hacer lo mismo En su survival No pasa nada Ahí se los enseño Es muy muy fácil Esta la diseño Nicole Así que nada De esos créditos para ella Bueno Acá tenemos Cultivos Y aldeanos granjeros ¿Cómo funciona? Estos aldeanos granjeros Como tienen comida Y ven que hay varias camas Acá al lado suyo Ves acá Hay varias camas arriba Camas abajo Entonces se van a empezar A reproducir ¿No? Entonces le va a salir corazones Y se va a empezar a reproducir Si no se llegan a reproducir Por ejemplo ahora Si vos querés tener aldeanos Ya Le tenés que dar Por ejemplo pan Unos 20 panes A uno O dos No sé Y ya empiezan a reproducirse Como locos Así que así es fácil Bueno Después cuando ya tienen un chiquito El chiquito empieza Wui, 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 wui Y qué pasa Se confunde Y piensan que eso Ves ese que hay como un huequito Nomás de uno Uno piensa que eso es un bloque Entonces se va Y ahí se va Se va Se va Y se va para abajo Y abajo hay agua Y listo Y así llegaría abajo En el caso de que tengan un chiquito Y ese chiquito No se confunda Y esté por acá Por acá Podés bajar por acá Viste por acá Para no arruinar los cultivos Lo empujas por acá Y ya está Viste Y después ya lo esperás abajo Y mira qué linda vista Amigo Mira qué linda vista Así que nada Así es como Así es como Voy teniendo aldeanos Viste Tipo voy teniendo una banda de aldeanos Y los voy llevando para allá Así que eso No Mirá qué linda vista Amigo O sea Está quedando todo tan bien Mirá Eso es un coliseo Que lo hizo MTZ Después para allá Tenemos una casa de Benja Hay una banda Y cosas Mirá qué lindo Amigo Que va quedando todo esto Estoy re orgulloso Bueno Vamos a ir para abajo Me caigo Me caigo Me muero Me muero Asa No me muero No me muero Así que eso Acá tenemos el coliseo Vamos a entrar Vamos a entrar Y nada Este sería el coliseo Acá es para la gente Que quiera alentar Y acá pelearían Ves los dos peleadores Y este es el centro Y ahí pelearían Los dos peleadores Por si alguien Tiene algún problema O simplemente Quiere pelear O algo Viste Así que eso Bueno Eso Eso Y ahora también Bueno Ya sabes Cómo obtener reparación En teoría Ya sabes El trading hall Que lo estoy haciendo Que vos también Lo podés replicar Es simplemente Adueñarte de una isla De una zona Bastante No sé si es tan grande Pero Una zona Como hecha Para construir Algunas cosas Viste Entonces ahí Vos poniendo Módulos O tienditas Como estoy haciendo yo Y queda re lindo Porque es una decoración Al aire libre Viste Tipo es una decoración Al aire libre Y nada Y queda genial Es todo como Re naturaleza Y todo eso Nada de eso Queda como re naturaleza Y eso Y queda genial Tienes el modelo de diamante Que tesoro es para mi Bueno ahora le voy a responder Para que estoy grabando un video Nada de eso Y ya también saben Cómo hacer reparación Ahora si tienen un poquito De tiempo Se pueden quedar Y que les voy a mostrar Todas las nuevas construcciones Que se han hecho Una de ellas Es el coliseo Construida por MTZ O Alan O Bellicom También como le quieran llamar Pero ahora Antes de todo esto Le voy a mostrar A la mascota de Stefano Una mascota Que nadie se ha fijado En todo el mundo Pero es muy poderosa Me refiero al Pollo poderoso Si ese es el pollo poderoso Es una mascota de Stefano Y nada de eso Después lo tiene que llevar A su base Que su base está para allá Así que nada de eso Después Les voy a mostrar Esta casa Que esta es una casa De De Super XD ¿Ves? Casa de Super XD Acá tienen cofres Que puede ser para todos Y esta es la casa de Super XD Mira Tenemos acá una zona Con cuadritos Muy lindas Y acá tenemos cofres Dos camas Mesa de crafteo Y no sé por qué Tienen mesa de crafteo junto Pero bueno Y hornos Eso ¿Qué les parece? Está muy Muy linda O sea porque recién Acaba de empezar Recién acaba de empezar Super Y hoy a la mañana Ya se hizo esto O sea Muy bueno Muy bien Super O sea lo re felicito Super Y ahora les voy a mostrar Una segunda casa Que se hizo hace un Hace poquito también Creo que Ya era anteayer Ya se había Hecho Y es la casa de Benja Esta es la casa de Benja Que es como un Ollo gigante Y tiene Sistemas para bajar Y subir con agua Y bueno Es fácil Más o menos detectarlo Creo que Ah mira Los que son por acá Son de bajada No Bueno no sé Pero son de bajada Y de subida Creo que todos son de subidas Menos este Que es de bajada Creo Así que vamos a bajar por acá Vamos a ver la base Y esta es la base de Benja Mio Bueno Esta es la base de Benja Acá tiene La zona de encantamientos La zona de cofres Y la zona de pociones Y allá no sé que va a ser Pero bueno Listo Y esta es la zona de subida Y así de fácil es Ah y acá Que Pueden ver así como dibujitos Es una zona que tiene Arena de alma Por eso vamos así rápido Digamos Bueno listo Podemos subir por acá Y ya está Listo Muy bien eh Bastante bien Me gustó Después le tiene que Terminar esa zona Y ya está Después acá tenemos Una Otra casa Que es de un vecino nuevo Que es de Games Mini Creo que se llama Y nada Acá le construyó Un No Bueno después le pongo Bueno no sé Le voy a hacer ahora A ver Le hice lío ahí Ahí está listo Eh nada Eso es de Games Mini Y acá está su casa Muy buena O sea Desde acá Es muy buena casa Mirá Mirá Re lindas Con sus dos ventanas Ahí Eso sí Faltaría acá unos cultivos Viste Porque está ahí Eso vacío Y ya está En casito humilde Y pequeñísima De Games Mini Puso acá en un cartel Y nada Acá podemos subir Les voy a hacer más o menos Un tour Sala de cofres Que tiene cofres Al aire libre Muy bien O sea Me gusta que es diferente Acá estas decoraciones También me gustan Con las hojas Y nada Acá ya en el medio Ya un portal al nether Y de hecho ahí podés Ver allá El patio digamos Después por acá abajo Me dijo Bueno Esto no está terminado Pero me dijo Que va a ser una sala de pociones En un directo me lo dijo Y después por acá arriba Ya para terminar Tiene su habitación Que es re amplio Tipo Es re amplio Y acá tiene su habitación Con dos almohadas Y acá le tiene que poner Una decoración Y ya está Y nada Eso Y cuando duerme acá Al amanecer Por allá se ve el sol salir O sea muy lindo Y acá tiene puertas de vallas Así que puede salir Por cualquier lugar Y listo Eso es todo Y nada Así se ve de la izquierda Que lo mismo se ve De la derecha Y así se ve de atrás Que de atrás No me convence mucho Porque eso Como que no combina Pero para mí Que se yo Así que eso Esas son las nuevas Obras o novedades Que se han construido En el Real Y nada Eso ya está Eso es todo Pero le costó Una banda de trabajo Supongo Y bueno Super no sé Que después seguramente Va a ampliar Esa cueva casa Digamos Que tiene Así que nada Eso Espero que te haya gustado Comentar, compartir Suscribirte Y nada Eso Nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau